Un saludo para toda nuestra comunidad onitense. Hoy nos encontramos en una jornada más de vacunación COVID, haciendo conciencia y un llamado de advertencia, por favor, las personas que tienen esquemas incompletos, es como estar medio vacunados, lo que significa que todavía me puede dar COVID. En este momento en el municipio tenemos una alta cantidad de pacientes con COVID, muchos pacientes con COVID. Esta vez, esta cepa y esta nueva oleada, el problema que trae es que es muy fácil de adquirir, se está propagando rápidamente y nos está infectando a todos. Entonces el llamado es por favor completemos el esquema, que esa es la única herramienta o arma de salvación que tenemos en este momento. Ya que se ha demostrado que la mayoría de los pacientes que han fallecido por COVID, aquí cerquita, la Unión, acá en nuestro municipio, también los hemos tenido fallecimientos, Río Negro y Medellín, la mayoría de los casos que han fallecido, si no es decir un 90%, es porque han tenido solo una dosis o porque ya tuvieron las dosis y no se han puesto el refuerzo y son mayores de 50 años. Entonces el llamado es por favor. Tenemos disponibilidad de vacunas. Cada lunes sacamos el cronograma de actividades para vacuna durante toda la semana, lo estamos fijando en las puertas de vacunación, en la salida del hospital, incluso la entrada de la terminal de transporte y por todos los medios de comunicación existentes estamos avisando qué vacunas y qué días se están colocando. Hay refuerzo para todo mayor de 18 y recordemos que el ministerio nos bajó los tiempos de espera. Ya no son seis meses, sino a los cuatro meses de haberme aplicado la segunda dosis o en el caso de la Janssen, que es única dosis, a los cuatro meses de haberme aplicado esa única dosis de Janssen, debo recibir el refuerzo. Les recuerdo que con respecto al refuerzo, el objetivo es buscar cubrir mucho más la efectividad de la vacuna como tal. Entonces, si yo me coloqué una Pfizer o dos Pfizer y me coloqué dos Sinovac, el objetivo es ponerme un refuerzo con una vacuna completamente diferente a estas dos marcas, porque la efectividad de estas dos no es tan garante como sí las de las otras marcas. Entonces, no exijamos que me vayan a poner otra vez una Sinovac o otra Pfizer porque para refuerzo no se hace. Nosotros trabajamos con las resoluciones y las órdenes que desde la gobernación y desde el Ministerio de Salud y desde la seccional de salud nos dan. Entonces, no nos podemos saltar ese conducto regular y es por eso que nosotros, pues, obviamente trabajamos con lo que vaya llegando. Un llamado importante, los que solo tienen dos dosis y ya tienen más de 40 años, debemos estar buscando la tercera. Los que solo tenemos una, tenemos que completar el esquema porque si no nos ponemos las dos, la efectividad de la vacuna no es ninguna y la garantía tampoco. Vuelvo y les repito, la cantidad de pacientes que han muerto estando con una o dos dosis de vacuna es porque no han completado el esquema. Entonces, por favor, no vamos a decir que cuando estemos vacunados no nos va a dar COVID. Obvio que nos va a dar, a todos nos va a dar, porque todo va a ser un virus respiratorio, pero ¿cuál es el objetivo? Que si yo tengo tres dosis de vacuna, tengo 50 años y me da COVID, solo me va a dar una gripa y me va a durar dos o tres días la indisposición, pero no me va a llevar a una unidad de cuidados intensivos y tampoco voy a fallecer por COVID. Simplemente que ese es el efecto de la vacuna, que yo pueda hacer una capa protector a mi cuerpo para que mi cuerpo resista el virus, pueda salir de él en poco tiempo y no me deje secuelas graves. Entonces, por favor, importante, sabemos que todavía tenemos mucha población. De hecho, en las agendas de vacunación encontramos que tenemos aproximadamente 300 pacientes pendientes por segundas dosis de AstraZeneca que no la han solicitado. Tenemos aproximadamente 600 pacientes con segunda dosis pendientes de Moderna que no la han solicitado. Por ahí 90 pacientes con segundas dosis pendientes de Pfizer que tampoco sabemos dónde están y sin contar los 150 pacientes que tienen pendientes Sinovac y son adultos y tampoco han asistido. Otro es el caso de los niños que no los hemos podido completar, pero estas otras personas adultas que les estoy mencionando en este momento no sabemos dónde se encuentran. ¿Qué pasa? ¿Por qué no han asistido? Y muchas veces nos ponemos a pensar, hacemos jornada, en diciembre hicimos y nos tocó devolvernos con mucha vacuna ya que la gente no asistió. Ahora todavía estamos haciendo llamados y no sé si la gente está esperando que sean llamados ubicados o qué, pero igual quiero aprovechar este espacio para decirles, ustedes deben solicitar su segunda dosis porque no podemos ubicar a mil personas, a dos mil personas una a una porque hemos hecho el ejercicio y la verdad no nos contestan y es difícil la comunicación con ellos. El personal que trabaja en estos procesos son poquitos, entonces no tenemos esa oportunidad. Entonces son ustedes los que deben buscar esas segundas dosis o su refuerzo como tal. Las puertas están abiertas y las líneas también para responder las inquietudes, las dudas, para que hagamos claridad sobre los cronogramas de las jornadas que van a haber esa semana. Entonces estemos por favor muy pendientes y los que están todavía en espera de la primera que son en su mayoría niños, pues en espera de que nos llegue Sinovac al municipio para arrancar nuevamente esta jornada con los más pequeños, que sabemos que es la población que más desprotegida tenemos, pues si realmente ha sido porque la vacuna no ha sido suficiente. Pero los que tienen pendientes segundas y terceras realmente sí ha habido vacuna suficiente y no sabemos por qué razón no estamos acudiendo. Entonces un llamado a la cordura, a la conciencia, por favor se nos están muriendo los que no tienen las vacunas completas. Así estamos y solicitamos la para que podamos por fin salir libres de todo este proceso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!